Montevideo está pasando por una crisis hídrica, le queda poca agua potable y están esperando que llueva, pero no llueve. En base a eso, el miércoles pasado, miércoles de la semana pasada, yo como tengo show en Uruguay y en Montevideo el viernes que viene, digo tengo que hacer publicidad para que los uruguayos sepan que voy a ir a actuar ahí. Algún chistecito copado para cortar tickets. Un chascarrillo, yo cuando voy a Rosario, digo voy, llevo chaleco antibalas, nos vemos. Cuando voy a Jujuy, digo llevo derechos laborales. Perfecto, listo. Para ponernos en tono y que... Para ver que es un chiste recurrente. Que mi público sepa que sé lo que pasa. Sí, que no estás apuntando directamente hacia un lado, apuntás hacia todos. Hacia todos, sobre la situación, no sobre uno en particular. Entonces me estaba por ir a clases de canto. ¿Vas a clases de canto? Voy a clases de canto. Hoy hay... ¿Cómo que vas a clases de canto? Hay que aprender a usar la cara, la garganta, la garganta y todo. Ah, no. Hoy hay... Ups, te indio que... Lucasoke, 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 ahí está. ¿Puedes elegir vos las canciones o te hago un repertorio? Llevo yo canciones. Se abren las ventanas. A ver, bueno, continúo por favor. Cuestión que me estaba por ir a clases de canto, eran miércoles a la mañana. Entonces le digo a mi pareja, Natalia, señora. Le digo, escúchame, quiero hacer un chiste. No puedo poner... Porque si yo subo un chiste así nomás de voy a ir a actuar a Uruguay, al que es de Bariloche, Morón o cualquier lado, no le va a importar. Claro. Entonces, como nosotros pedimos que nos traigan bidones todas las semanas para cargar con el disponercio y eso, digo, ché, ¿me sacás una foto con el bidón? Buena idea. Así, y lo subo. Y, por favor, vamos a poner la primer foto. Ahí está. Que esa foto yo la subí a mi Twitter y puse, el viernes 21 de julio voy a estar en Montevideo y entre los que compré la entrada voy a sortear este bidón. Listo. Lo subo. Perfecto. Me voy a clases de canto. Y mientras tanto, tin, tin. Estaba probando, estaba probando, le llevé creo que Sucio y Desprolijo. ¿Cantás Sucio y Desprolijo? No estaba buena porque es como muy, muy bajo. Y además Papu la canta. Claro. La grita, la grita. Es como que va gritando de atrás, le importa más tocar el solo de guitarra que la canción en sí. Y llevé, no importa la distancia de Hércules. Y ahí tampoco llegué. Uy, qué temón. Te amo. La cantaba Ricky Martin. Te amo que hueles tan alto. Sí, sí, sí. Cuestión, que salgo y me estoy por ir a tomar un remis para volver a casa y me fijo. La siguiente imagen, en donde en dos horas el tweet ya tenía unos 6.000 me gustas, más o menos. ¿Dijiste listo? 6.000, 7.000. Le dije, hey. Qué chiste, te sometí. Bien. Agotado. Pero más allá de los me gustas, tenía comentarios. Y citados. ¿Tenía más comentarios que me gustas? No, 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 nunca. Ok. Nunca. Y empezó a tener como su difusión, empezó a tener sus me gustas, sus comentarios. A la gente de Uruguay no le gustó mucho. No. Y ojo, yo quiero aclarar esto. El primer programa de Escucho Ofertas, hablamos acá en la mesa y qué se dijo. Si a alguien lo cancelan, se le suelta la mano. Estamos todos de acuerdo con eso. Ahora bien, si mucha gente, se pudo haber enojado mucha gente de Uruguay conmigo, pero mucha gente de Uruguay es poca gente en cualquier lado. Ok, claro. No, no, por eso estás acá contándolo. Se lo ve reflexiva, Lucas. Es como que te... No, no cuenta tu cancelación. No, es como que se enojen hinchas de Vélez, ¿no? No. No, que se bajan dos del Supremo, no importa. Realmente. Está atravesando una etapa. Después de una cancellation, se redobla la puesta, se recule en chancletas. Estás en tu J. Mamón, era yendo a los programas enojadísimo. Escúchenme, pampitos. Y la gente empezó a no gustarle. Empezó a comentar. Pero eran comentarios como, te estás riendo de la situación, de que hay gente que se muere porque no tiene agua. Le dije, no, no, yo estoy haciendo un chiste sobre la situación para que la gente que me sigue sepa que sé lo que está pasando. Es como que el Uruguayo diga, che, vieron que con un dólar me compro Argentina. Claro. El uruguayo podría venir a decir, bueno... Sí, es verdad que acá un humorista uruguayo dice, me voy a Argentina y con este dólar me compro Argentina. No, pero no siento que no se enojaría tanto. Depende de quién viene. Y tal vez por la gravedad, como que no es... una cosa es hablar... Bueno, no. No, es grave no tener agua. Por eso digo, yo estaba por así que la mujer era tener agua, pero en realidad si vos analizás todo el conflicto económico vinculado al dólar es bastante grave también. Sí, por eso. Ahora, si vos te podés analizar, si hacer un chiste sobre que con un dólar comprás la Patagonia es reírte de todos los que sufren y es llevarlo un poquito a la extrema, porque entonces estarás leyendo un poquito mucho de la revista subestada, me parece, en ese caso. Claro, aflojale un poquito. Entonces, yo dije, bueno, ¿qué pase lo que te va a pasar? La gente empezó a comentar. Algunos ponían mucho comentario sobre, no, no, no está bueno que digas esto porque te reís de la gente, no está bueno reírse lo mal que le pasa a la gente. Y tu país y al toque saltaba. Y ahí te hacían poronga con tu país. Con Argentina y con lo que pasa. Qué feo dos países hermanos peleando de esa manera. Había mucho gordo muerto de hambre, pero a mí no me molestaba, era como, no puedo ser gordo y muerto de hambre. Claro, puteame bien. Si me vas a putear, puteame bien. No, a salvo que sea nutricionista y diga, no, porque podés estar comiendo mal, entonces comes puro carbohidrato. Claro, y encima no adelgazás. Claro, es un nutricionista. Estuvo muy bien, por sionista. Acá alguien dice algo que es, perdón, tenés mi apoyo en el chiste. Gracias, de recién, siendo no leí la entidad que... Por favor. Disculpa. Que alguien dice acá que, viste que lo que se dice mucho es que la comedia es tragedia más tiempo, que por ahí el problema fue que... Fue too soon. No, too soon. Yo había pasado tanto tiempo. Como la película de Nair Galarza que va a salir. Sí. No es too soon para que salga ahí bombón asesino la película. A mí me parece que se lo tomaron muy personal, que ellos dijeron, hizo un chiste sobre el agua y dijeron, te estás riendo de los que se mueren. Entonces yo dije, en ningún momento hablé de nadie que le esté pasando mal. Estoy diciendo, voy a llevar un bidón, necesitan agua, yo le llevo. No pasa nada. Diez horas más tarde, Alberto les ofreció. Con él no se enojan. Bueno, sí se enojaron, pero... Pará, ¿y cuántos caló esto en términos uruguayos? No, primero hubo muchos comentarios. Esto fue el miércoles. Para allá fuiste a Uruguay. No. No, todavía no fue. No, ¿qué pasó? La gente, no sé, había muchos uruguayos bardeando y lo que pasó fue que los argentinos que me siguen, los empezaron a bardear a ellos. Claro, se fue... Entonces estaba... Sí, guerra. Claro, estaba el uruguayo, los Upteinis. Sí. Uy, uy, ¿cómo se llaman? Los anti-Naisis. No, Neisi sería... Estamos muy confundidos con qué es Neisi. Ayer la mamá de Lu le mandó un mensaje a la noche diciendo, ¿qué es Neisi? En los comentarios había muchos Neisis, pero no de los de acá, los otros Neisis. Sí, los verdaderos Neisis. Era mucho comentario sobre el cuerpo y la religión. Es Twitter igual eso. Claro, para eso. Cuerpo y religión. Cuerpo y religión. Y clase social. Era mucho meme, muy Neisi. El único chiste que estuvo bueno de verdad fue uno que puso, ¡ah! Se viene el agua y el jabón. Estuvo muy bien. Muy bien. Estuvo muy bien. Y no nos estamos riendo de todo el holocausto, no. Solo de Lucas Subcheng. Lucas se puede reír porque es judío. Yo puedo. Hay que ver el que lo hizo. El que lo hizo hay que mirarle el pitulín. A ver si lo puede hacer o no. Que la muestre. Que la muestre. Que la ponga sobre la mesa. Que lo demuestre. El difícil trabajo de ser un humorista, un alma sensible. Un alma sensible que hace chistes que ofenden a gente que cree que es sensible, pero no tiene ni puta idea lo que es la sensibilidad, porque está más cerca del lado de los Neises. Entonces se ofenden porque son medio Neises. Pero bueno, una hija putada tu chiste, hermano. Mará, ¿hubo portales que lo levantaron? De allá. Ese mismo día empecé, se barreron entre todos. Y yo dije, bueno, ya está. Le hablé a mi productora, ¿cómo van las ventas? Se vendieron 20 más. Cortá el chorro. Cortalo. Porque va a ir, ahora van a entrar. Claro. Porque yo dije, bueno, ya cuando se vendieron 20 entradas más en Uruguay, ya está, me compro la Patagonia. No necesito. Claro. Mucho más. Mucho insulto de cada lado. La gente me ponía, vas a venir a Uruguay a trabajar, te llevas los dólares y los vas a declarar. Y la gente le ponía, no, los va a lavar porque tiene agua. ¿Qué soy? Ah, estuvo muy bien ese también. Y otro ponía, ¿cómo te tomarías vos? Que hagan esto. Con agua me lo tomaría. Claro, todos ahí como tenías varias puntas con el tema del agua, como que te entran casi todos los chistes. Sí, de otros andás a festejar un campeonato sub 20, pelotudo, como estaban todos variándose con eso. Entonces dije, vamos a poner en privado el Twitter durante un ratito. Bien, Lucas. Bien. Bien, descansar un poco la cabeza. Porque a mí mi intención nunca fue que alguien se enoje y estaban todos con muchas ganas de pelear y yo tengo que ir allá todavía. No, tenés que poner un manto de piedad ahí y decir, hey, para los dos lados, che, escuchen, hey, 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 vamos a dejar de putearnos un rato porque esto ya está feo. Es que yo estoy a favor totalmente de pelear en las redes porque es divertido estar en Pito en tu casa diciendo, mea, 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 mea. Pero yo tengo que ir allá. Claro. En Pito también, pero tengo que ir. ¿Tenés miedo que te reciban militantes del agua en el aeropuerto? No, por ahí se les corta internet también, así que no van a saber que voy. Sí, tampoco vemos ideas. No, y al día de... Comparte la siguiente imagen que es del diario El País Uruguay. Uy, la puta madre. Uy, 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 uy. Además con la foto. No, no, la foto es cada vez peor. Es cada vez peor. Es el Homero el cochinote. Cada vez lo hunde más. Ahora, ¿sos tipo Bart cuando se pelea con Australis? Claro, sí. Es exacto, es medio así. Te tiene que pegar unas patadas en el culo. La gran bota. La foto es todo. O sea, el titular con esa foto es todo. Además, si no lo conocés a Lucas, realmente este es un ser evil. Es un ser muy malvado. Es un serial killer del agua. Para empezar, Cimes debería regalarte el agua. Sí, le hice una publicidad gratis totalmente al pedo. Es la segunda vez que me pasa en la semana. Fui a lo de Carlitos a comer unos panqueques y me dieron con el panqueque un panquequito chiquitito. Y que era muy tierno y lo subí. Y también le fue muy bien y dije, ¿por qué no le pedías algo? Claro, hay que empezar a pedir. ¿Y qué sabemos del país hoy? Lo que sabemos es que es el diario del gobierno de Uruguay. Es como el diario más afín. Y bueno, lo que pasó lo pusieron en su Instagram. Es como el más afín a la calle Poe, ponele. A Edgar Allan. Lo compartieron en su Instagram, en su página, en su Twitter. Y es un diario que en general no tiene muchas intervenciones. Acá en el chat, los uruguayos dicen que es un diario más de lo que se dice de derecha. No es neisy lo que se dice. Levemente neisy. Sí, bueno. Está bien. Toda la sociedad, todo el mundo se está oscilando un poquito hacia lo neisy. Pero no, los neisy copado. No nuestros neisy. No nuestros neisy. No nuestros neisy que tal vez pueden ser desubicados, pero al final del día hacen algo bien. No sé cuál es el titular, no lo llegué a leer, perdón. El titular es polémica con comediante argentino que se burla de la situación de Uruguay. De la crisis en Uruguay. Y comediante argentino en violeta. Esa es una bajada de línea para mí. Es como comediante. El vidón, la foto del vidón es buenísima. Y eso, nada, llegaron más mensajes y le llegó un público. Oh, el público neisy en serie. Conservador del Uruguay. El señor que tiene 60 años y está leyendo el diario, le llega el domingo el diario. Y una buena editorial así. Vamos a leer la editorial a ver de... Artigas. Muchos Washingtons enojados. Claro. Muchos Washingtons. Muchos mensajes, pero igual era el mensaje de... Maldito argentino. Así no habla los uruguayos, pero no importa. De hecho, hablan bastante parecido a nosotros y dicen, vos... Decían, vos, boludo, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo te venís a reír? Y a ninguna... Solo un par le contesté si... Que me ponía una señora que tenía una foto con el hijo en la portada. Decía, te odio, ojalá no vaya a verte nadie. Y fui y le contesté, tus hijos son mis fans. Y la bloqueé. No, para joderla. ¿En algún momento te angustiaste en serio? No. No, no. Abrí tu corazón, Lucas. Abrí tu corazón. La gente quiere saber lo que hay atrás de esa zona. Pero porque estabas acá. Es duro un ataque de esa manera. Yo estaría... Yo me pondría a llorar un poquitito. En realidad no porque estoy medicado, pero si no... O sea, Juan, está a punto de angustiarme. Puedes llorar la mente medicado. Yo lloro hasta medicado. Obvio. Yo he hecho llorar a mi psicóloga. Muy bien. Bueno, eso es... Soy así de bueno. ¿Cómo estás? Yo cuando hago reír a mi psicóloga me siento la mejor persona del mundo. Hacerla llorar y ahí ese es el verdadero. El otro día charlando con mi psicóloga le decía que yo los chistes no los hago para molestar a la gente, los hago para hacer reír a quien se quiera reír. Y que a veces mi público piensa que soy malo, pero no saben que soy re trolo. Y mi psicóloga me dice, yo sí lo sé. No te preocupes. Yo sé que sos trolo. Yo sé que sos re trolo. ¿Qué haces? No, casi me angustio, pero paró cuando me llegó un mensaje de la productora de Guillermo Andino. Sí. Para sacarme al aire en el programa Andino y dije... No, papá. ¿Cómo no saliste? No, papá. No, güey. No, ahí es... Robigol estaba acá recién. Remera de Blender grande, gorra de Blender. Dale, papá. Agotaba tres funciones en una noche. Son las Stream War. Son las Stream War. Mirá, ¿viste los easter eggs de Marvel? Sí. Este comentario es un easter egg. Para lo que viene después. Ok. Este es como la escena post crédito. Acá terminó la peli. Vimos los títulos, todo. Lucas Substream vs Uruguay. A todo esto me gustaría que el supremo uruguayo salga a llegar al aire como para hacer una especie de ONU acá, ¿viste? Porque la verdad que... No, sé que lo peor es que casi todos los uruguayos, muchos uruguayos me... Los otros cuatro que no se enojaron me hablaron y me dijeron que estaba todo bien. Y sí, claro. Es que para mí al final del día la verdad se trata de tener sentido del humor o no. Sí. Porque es obvio que no te estás riendo de las gracias. Entiendo que haya gente que no le pueda causar gracia al chiste porque está muy preocupada realmente por la crisis climática o la gestión mala del agua. Pero al final hay gente que está preocupada y le puede causar gracia. Como que se trata de qué cosas te causan gracia y qué cosas no. Absolutamente. Y además es medio justo en un humorista que hace el chiste. Es un tipo que se está sacando una foto con un bidón. Está claramente está haciendo humor. Pero aparece uno, otro, otro twitstar que no es humorista y dice los uruguayos y los hace verga. Y de repente eso va a tener un montón de argentinos que dicen, sí, re, estoy con vos, vamos a conquistarlo. La otra pregunta es para hacerse, es tipo, ¿alguien salió lastimado de este chiste? ¿Alguien en su casa se angustió por este chiste? Me parece que no. Guillermo Andino. Bueno, ok. Una persona salió afectada directamente de este chiste. No, no, no. Personas reales afectadas realmente por este chiste. No es que va a haber menos agua porque Lucas salió de este chiste. Claro, no, es que lo va a llover. Yo salí afectado porque tengo que llevar un bidón ahora. Vos no, te estoy hablando. Y hay que llevar un bidón, hay que pagar de más. No lo puedo llevar porque no voy a llevar un bidón de casi 5 o 6 litros a Uruguay, todo tengo que comprarlo allá. Entonces voy a quedar en negativo. Va a tener que batallar. Allá te va a costar mucho. Hay gente que me habló específicamente para decirme, mejor que lo traigas porque la compré para que... Sí, posta. Necesito limpiarme el culo, por favor, Lucas. Lo podés llevar vacío y bueno. No, pero no tenés como rellenarlo. Claro. Bueno, qué tema. Con sus lágrimas. Perdón. Terminó la peli acá de Uruguay, vimos los títulos y de repente aparece, cuando te estás por ir al cine, Universo Marvel, aparece una escena post créditos que nos vende la segunda parte, el Endgame de Watergate. Ay, literalmente. Esta es la entrada de mi columna. Literalmente es un Watergate. Al mismo tiempo que estaba pasando lo de Uruguay, Hablemos un poco del efecto mariposa. Sí. ¿Les parece? Sí. El efecto mariposa que dice que el aletido de una mariposa en algún lugar puede hacer que... Un tifón en otra parte del mundo. Eso. Es un tifón. Un tsunami. Un tsunami. Algo pasa. En el año 2019 adoptamos un perrito. ¿A dónde va esto? Adoptamos, ya paciencia con esta columna. Adoptamos un perrito, Lilo se llama, y era un año medio raro, 2019, yo me había rapado, yo si me rapo estoy en crisis. Yo soy como Britney, la diferencia es que... La mayoría de los que se rapan están en crisis. Eso. Es el machismo que... La mayoría de la gente que se corta el pelo por fuera de su corte tradicional, están en crisis. Si Britney lo hace, está loca. Si un hombre lo hace, tiene calor. Pero bueno, no vamos a ahondar tanto en eso. Me había rapado, había adoptado un perrito porque había fallecido otro, había que reemplazar y llenar el hueco. Y se venía a fin de año. Entonces decía, yo voy a hacer un chiste. Me sacó una foto con mi perro y con un bidón. Me imagino por un lado pirotécnico esto. Exacto. La foto, vamos con la primera imagen, que es foto 2019. Vayan para atrás. Esto no, spoilers. Spoilers a head. Foto 2019, imagen perro 2019, meme 2019, creo que está en el drive. Es una foto con mi perrito. Meme 2019 se llama el archivo. Claro. Que la imagen, estoy yo con mi perrito, y un cartel que dice lo que a vos te divierte. A mí me lastima, no subas fotos recibiéndote. Claro, muy bien, gracioso. Graciosísimo. Nadie herido. Nadie herido. ATP. Era lo más ATP que había hecho en mi vida. Mirá lo que es ese perrito. Che, te queda muy bien el rapado, Lucas. Sí, te queda bien. Sí, pero estaba pasándola mal. Igual estás bien de pelo ahora. Pero no te queda mal rapado. Muchas gracias. Mi perro ahí con cara de por qué estoy haciendo esto, donde me metieron. Fue lindo, se viralizó. Llegó a... Porque es un buen chiste, la verdad. Es un buen chiste. Es la primera... Muchos grupos de facultades lo compartieron. Claro. Es la primera vez que pisé una facultad, gracias a esa imagen. Claro, gracias al chiste. Y lo que tiene la viralización es que empieza a transformarse en algo que ya no depende de vos, depende de quién lo agarre y qué decida hacer con eso. Por supuesto. Entonces, con los años, esa imagen se va repitiendo cada año y van cambiándola. Ah, el relleno. El relleno. No subas tu foto. En verano pasó a ser no subas tu foto con pileta. Claro. Claro. Eso es algo, sí. Ese es un gran consejo para todo el mundo. Nunca se saquen una foto sosteniendo un cartel. Porque podés decir lo más lindo del mundo y es muy fácil sacar eso y poner otra cosa. Después otro, más en febrero no subas tu foto con tu pareja en San Valentín. Claro. No subas tu foto con tu estufa. Como que se convirtió en una plantilla. Exacto. Yo ya no soy dueño de eso. Es un template. Igual está muy bueno, trascendiste. Sí. Yo trascendí como meme de Facebook. Eso es lo más importante. Meme de Facebook me encanta. Meme de Facebook muy bueno. Los mejores memes en Facebook. Yo año a año voy viendo que se va renovando y este año lo que pusieron fue, vamos con la imagen, número 2 y meme 2023 en el Drive, como sea que lo hayan anotado. Hay que ponerle 1, 2, 3, 4. Lo que vos te divierte, a otros nos lastima, no subas que cobraste el aguinaldo. Ay, yo pensé que ese era el original cuando lo vi y dije, graciosísimo. No, ahora se ve claramente que abajo está cambiado. Puede ser. Pero bueno, un chiste sobre monotributistas. Exacto. Mucha gente compartiéndolo. Vos siendo monotributista. Exacto. Lo podés hacer. Lo puedo hacer. Puedo hacerlo. Poner el monotributo arriba de la mesa. A verlo. A verlo. A verlo. ¿Qué categoría? Sí. Mucha gente compartiéndolo. Bueno, viral en muchos lados, gente diciéndome, hey, mi abuela compartió esto, mi tía compartió esto en su estado de Facebook, mirá, te felicito, llegaste, mi mamá te compartió. Cuestión, que la semana pasada, en el medio del Uruguaygate, vamos con la noticia. Y entra una bala y entran todas, padre. Tenés que tener cuidado. Te vieron. Vamos con la noticia en donde una chica compartió el meme y la echaron del trabajo. ¿Qué? Una joven denuncia que perdió su trabajo en una panadería por compartir un meme. Ay, no. Estás ahí vos. No me ríos. Igual, igual. Al lado de la pastelera. Igual, me toca un segundo. Este programa trae suerte. Definitivamente, no sé si buena, mala, pero algún poder tiene. Lucas Substein en el ojo de la tormenta. Esto es increíble. Mirá lo que es este titular. No, no. Con Lucas Substein al lado de una panadería. No, no, no. Es momento para estar vivo. Es una imagen de este señor roba quesos cremosos. Ni James Mamont tiene fotos así de malas en titulares de los diarios. Salió esta noticia. Primero salió en Facebook y se viralizó. Me lo pasaron. Che, a esta chica le pasó esto. Y primero, no me dio risa, pero fue como qué loco que esto esté pasando. Sí, primero, no sé si te pueden echar de un trabajo por compartir un meme. Si sos monotributista, sí. Es meterte en tu intimidad a ver tus redes. En resumen, el jefe de ella vio el Facebook de ella que compartió el meme. Está haciendo un chiste y le puso como, ¿qué te pasa? Y ella compartió los estados de WhatsApp. Que él fue y le mandó por WhatsApp, vení, cobrás tus horas extra. Claro, escaló, escaló, escaló. Me dijo, no me parece, algo así no me parece lo que compartiste. La echaron, lo compartió, se quejó en las redes. Y de repente, un montón de gente empezó a bardear a la panadería. Claro, es lo primero que haría. Sí, sí. Vos veías a los comentarios. Esto es un debate, un mini debate dentro de la columna. ¿No está mal? ¿Qué es lo que hicieron? Todos los comentarios dentro del coso. Porque hay gente que trabaja ahí. Entonces, los que trabajan ahí, no. Claro, estás empeorando la situación. Porque hay un empleado que trabaja ahí y le están bardeando todo el lugar. Estamos boicoteando a la panadería. Pero merecen ser linchados por lo que hicieron. ¿Cómo vas a esperar a alguien que va a compartir un meme? Pará, pará. Prender fuego a la panadería. Mano dura, cárcel o bala. Será castigada. Será muy castigada. O sea, linchamiento virtual no me parece. O sea, otro día en Twitter, digo, no me parece algo raro. Sí. No hablaba de linchamiento real. No hablaba de cagar a palos al dueño. No, claro que no. Igual no es una cadena. Seguro que es una panadería de medio de barrio. Que la gente no va a estar viendo la opinión en Google. Encima para ser una panadería de muy poco tacto. Está muy bien. Está de salón. Acabamos de entrar, ahora sí. Ahora continuamos en la historia. No soy Celia, que pido disculpas. A lo del embajador fuerte. Con este entramos en la embajada de Uruguay. Lucas Upstain invitado para restablecer la relación. Llega con ese y ya es irresistible. Las señoras hacen... Señor Upstain. Canapé. Me llegan muchos mensajes con la foto esta. Y yo ahí un poco me empiezo a angustiar. Porque muchos me mandan... Mirá lo que hiciste. Mirá. Por tu culpa echaron a una trabajadora. ¿Cómo va a ser tu culpa? Mirá lo que pasó. Pero qué payasos. Cualquier cosa. Aprendí lo importante de controlar la narrativa de tu historia. Al siguiente día, ¿remember de easter egg? Sí. Pará, pará, pará. El easter egg era... ¿Por qué no fui al programa de Guillermo Andino? Claro. Bien. Perfecto. Vamos con la siguiente imagen. Ay, no. ¿Qué pasó? Uy, uy, uy. Me estoy volviendo loco. Estoy en el programa de Guillermo Andino. Bueno, a la señorita echada, la entrevistaron y mi imagen está ahí. Pará, ¿y ella te nombra a vos como persona en la nota en algún momento? Mi imagen está ahí. Está ahí. No te blurearon, no te cuidaron. No, no, no. De alguna forma parece que me está denunciando por abusos. Mal, mal. Igual, digamos que parece como que sos así medio rubión. Podés ser como un Jeffrey Dahmer de otro país o algo así. No necesariamente una... Con el perrito. Y el perrito. Y el perrito. Y el perrito. El perrito malo. Todo malo tiene que tener un perrito. O un gatito. El titular podría ser... Vio a su acosador en un meme. Sí. Fui a la marcha del 8M. Vos tendrías que haber entrado ahí, Lucas, con la remera de Blender. Agarrales la nota Andino. Perdón, pero la voz que falta... Es la tuya. Es la tuya. O sea, está el panadero seguramente, está el dueño, está la echada, está Andino. Y falta... Tenemos que traer a la echada acá, me parece, más bien. Ustedes y yo sabemos que no va a ser la primera ni la última vez que me toque que alguien me llame para salir en un medio. Hay que elegir las batallas. Agarrales. Claro, venías también de muchos partidos juntos. Vengo, vení. Tuve Libertadores y Liga en la misma semana. Sí, sí, demasiado. Perdón, Pablo. La productora de Andino dijo, ¿otra vez este? De nuevo. De nuevo, Upstain. No de nuevo, decía. Echar a una chica por un meme. Y vi eso y dije, che, qué mal. Vamos con la siguiente imagen, por favor. Ay, Dios, sigue esta historia. Este es tremendo. La panadería no le paga el aguinaldo a nadie. Y no. Ese lo dice la chica, ¿no? Textual de la chica que fue despedida. Vamos con la siguiente imagen. Uy, uy, uy. Los zócalos se ponen calientes. Me hicieron trabajar en vacaciones. ¡No! Ahora bien, realmente, si esa chica no era echada, ¿podía denunciar todo esto? No. No. ¿Podía denunciar todo esto? Vos visibilizaste esto. Sí. ¿Cómo es? Sos un héroe, Lucas. Un héroe del proletario. No la están viendo. Un héroe de la plusvalía. No la están viendo. Siento que hay un re tema con la gente que sale a denunciar públicamente, que es que, primero, ponele que te da la razón al panadero. No vas a volver a trabajar ahí. Claro. Pues ya lo escrachaste en todos lados. Sí. Y dos, siento que la persona que denuncia se sacrifica por la gente porque después queda tu carita ahí. No, anda una entrevista. Anda otra panadería. El panadero lo va a contar a todos los otros panaderos que no te dejas ser explotada en paz. Es que eso ni siquiera lo hizo como una denuncia, lo hizo como un chiste. Claro, es verdad. No le quedó otra que ser mártir. Claro. Y de repente se tuvo que poner súper seria por un tema que le excedía, que era compartir un meme. Ella venía haciendo chistes sobre la explotación. Claro. No venía haciendo solemnes sobre la explotación. Está haciendo chistes siendo explotada. Claro. ¿Pasó esto? No le jodía. O sea, necesitábamos una válvula de escape, nada más. De acá a acá. Ni eso te dan. Entonces, el efecto mariposa es que gracias a mí se cayó el capitalismo. Sí. Bien. Lo hemos logrado, señores. Hemos prevenido el inminente menemismo en el país. Atacó todos los frentes. Atacó al capitalismo. Atacó a... Ahí está. Ahí tenemos lo que sucedió. Buen meme este. Bueno, por ahí es la nueva ola de derechos de trabajadores. Se inició por tu meme. Y de ahí empiezan las movilizaciones hasta conseguir a Guinaldo para todos. Los primeros anarquistas justamente eran panaderos. Así que, ojo, guarda con esa, ¿eh? Sí, les tiraban el gas pimienta. Por eso entonces se llama... Ah, tipo con los nombres raros. Todos cañoncitos, todo eso viene del anarquismo. Me encanta la gente que... No, no, creo que... Me hace unas picanitas. Me encanta la gente que cuando estás comiendo facturas te dice... ¿Sabías qué? ¡Oh! Mira la data. Suspiro de monja. Y este se llama... No sé. Vigilante. Sí, claro. El vigilante por el vigilante. Por el vigilante. Sí, sí, son bastante claros los nombres. Sí. Bola de fraile. Bola de fraile. Vigilante. ¿Hay lo que es suspiro de monja? Me parece que el chiste es bola de fraile suspiro de monja. No sé si existe un suspiro de monja. Sí, por favor, un dato. Un dato chequeado. Yo soy judío. ¿El fraile qué es? No sé. Uno en institución dentro de la gente que no judía. Ah, el fraile es como una especie de cura, pero... Sí existía. Pero más viejo, me parece. Este es el suspiro de monja. Está entre cardenal y... Es una bola de fraile. Claro. Pero se llama suspiro de monja también. Es lo mismo, dicen acá. Suspiro de monja y bola de fraile. O pedo de monja, dice acá. Qué feo. Pedo de monja. Tenemos audios. Ay, Dios. Hola, Blender. Buen día. Buen día. Acá desde Montevideo. Acabo de comprarme la entrada para ver a Lucas el viernes. Sí, señor. Vamos. Saludos. Te espero en mi vida. Ahí está. Lucas. El supremo uruguayo entiende el humor de Lucas Upstein. Para, ¿cómo venís de entradas en Uruguay? Muy bien. Ah, bueno. Se me tiraron 83 días. O sea, tenés que... Pará. No existe la mala prensa, dice. No existe la mala prensa. Así se lo acordé era. Buena gente acá desde Uruguay. Habló medio abajo porque estoy en el laburo. Lucas, si Diario del País se te pone en contra, es porque estás haciendo las cosas bien. Así que dale para adelante, papá. Lucas, una encarta. Uruguay se para, se pone de pie. Vamos arriba vos. A favor de la libertad de expresión, del humor, de la ternura también. ¿Por qué no? Porque a lo que a vos te lastima... Lucas, necesito su bidón ya, por favor. Vení a Uruguay antes, por favor. Vas a tener que hacer un... Me parece que vas a hacer un showazo, chabón. Creo que... Showazo. Showazo. Ya tengo... Por ahí tengo que llevar tres o cuatro y hacer tipo, bueno, uh, uh. No, 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 no. Va a haber una energía en el ambiente que, te lo digo ya, que va a ser muy... Me parece que has transicionado. Has cruzado a otro lado. Si te hirieron el corazón, pasaste el nivel. Capaz que metes doble. Desarrollo de personaje. Lucas, te hago una pregunta. Evento canónico. Sí. ¿Tuviste alguna vez algún chiste, cancelación, etcétera, que te haya hecho replantearte tu humor? Los famosos, los límites del humor. Eh... A principios de año. Eh... No, pero... Uno que te salió mal. No, no. Un tiro que salió por una culata. Uno que salió medio... Fui a actuar a San Juan. Sí. Tenía una gira, San Juan, Mendoza... Y quitesía a las mineras. Subí una foto en la puerta del aeropuerto de San Juan, donde fui y puse, me voy de este país, no se aguanta más la situación, no se puede vivir acá, realmente, mis abuelos vinieron de la guerra y me tengo que ir porque vivimos en un holocausto simbólico, adiós. Ok. Subo la foto, chagua Argentina, y abajo en el siguiente tuit pongo, hola San Juan, y la foto de la bandera de Etiopía, llegando a San Juan. Cuestión, muchas... Era complicado también, como... Mucho, mucho data, perdón. Mucha gente se rió, lo entendió, la ironía de la gente que se va y esto y otro. Que no es que te estás riendo de lo mal, sino de los que hacen esos posteos porque se llevan de igual. Claro, porque la parodia, la parodia, la parodia. La parodia de la parodia. Mucha risa, mucho... Ah, nada, nadie te necesita acá. Y empezó a llegar a los pendidos sanjuaninos. Claro, por lo de la bandera de Etiopía. Claro, porque decía... Eso es lo que me quedé afuera. La gente empezó a decir, salió de los portales. Dios. Claro. ¿Por qué no pasa mucho en San Juan? Entonces dijeron, bueno, alguna vez que pasa algo, vamos a compartir. No te pones, hombre. Me compartió el diario Uy de San Juan. Uy. Y fue y puso, comediante porteño, doble insulto, comediante porteño... Cae muy mal. Compara a San Juan con un país de África. Cuando en África se nos están cagando de risa. Voy a buscar la imagen, se la voy a mandar a Darío. La imagen literal de lo que va a portar es, comediante porteño discriminador compara a San Juan con Etiopía. Claro. Tres adjetivos. Yo leí eso, estaba a punto de salir a actuar, y veo eso y digo, ¿por qué es discriminador comparar a San Juan con Etiopía? ¿Acaso estás diciendo que está mal ser de Etiopía? Lo corría por el progresismo. Claro, sí, sí, la vuelta. Te correré por el lado progresista. Entonces me encargué de buscar bien, porque digo, pará, si vos crees que comparar a San Juan con Etiopía es algo malo... El que le da... El PBI de Etiopía, ¿cómo es? La inflación es menor. Sí, ahí tenés. Y lo busqué, es mucho menor la inflación de Etiopía que la Argentina. Igual es un poco traicionar el propio chiste, porque la primera línea del chiste son de Etiopía. Es que yo uso cualquier... Vos usaste el estereotipo de Etiopía. Te voy a confesar algo, ni sabía que era Etiopía. Busqué banderas en WhatsApp y puse eso. Bandera de cualquier lado. Pero si hubiera puesto Londres, ¿por ahí no decían nada? No. No, pero es que hay toda una cuestión ahí muy hipócrita de que, por ejemplo, yo digo, vino un inglés, estoy en un noticiero y digo, un inglés entró, no sé, un alemán se compró no sé qué cosa, un ciudadano paraguayo. O sea, no podés decir, un paraguayo, un boliviano, le tenés que poner la palabra ciudadano adelante. Persona en situación de San Juan. Discriminación positiva. Entonces yo vi eso y dije, mirá, si vos le decís que es discriminador, le estás dando la connotación negativa a Etiopía. Le estás diciendo que es malo. El discriminador sos vos. Exacto. Y busqué, y como es menor, me parece que los que deberían estar enojados son los de Etiopía. Bien. Que hay dos etíopas en su casa diciendo, eh, moto, moto. Se viene el show en Etiopía. Sí, si hay gente del Supremo que está en Etiopía, que mande su mensaje. Llevaré bidones allá. Bueno. No lo necesitan tanto ellos. Está bien. Eh, qué semanita. Guadawik. Guadawik, caray. A Guadawik. A Guadawik. No, embajador, embajador. Embajador. Ahí sí se toman, las últimas aguas se toman ahí. No, igual sí tengo que serte sincero, nunca nadie me dijo nada, nunca nadie se ofendió por un chiste de forma real que no pueda decirle, Che, la verdad, tenés razón, estuvo mal lo que dice. No, sí, yo creo eso, que hay chistes generales con los que uno puede no compartir el humor, pero creo que, no soy comediante, pero como que la diferencia es si hubo una persona real, concreta, que se sintió mal, digamos. Hay alguien golpeado por eso. Después, tipos de humor. Pero bueno, es verdad que el porteño riéndose del interior es como, es un poco, es un poco antipático. Queda antipático. Claro. Me acuerdo un video que había hecho, creo que, la faraona era, o no sé qué, que iba allá al interior y, pero, graf. No, y si hay alguien que sabe cárcel de las eones, en la faraona. No, 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 ya me acuerdo de todo. Allanamientos en su casa. Un video que se iba a la recontra verde, al no sé dónde. Había filmado en el interior a un tipo vendiendo algo en una estación de servicio. Sí, un arco y flecha. No, tenía varios así, contra el interior y era tipo, andá, andá, cómprale dos arcos y flechas y él se reía desde adentro del auto. Pasa que la faraona lo ha vivido todo. Sí. En redes sociales lo ha probado todo. Sí. Igual, de vuelta, siempre los comentarios ahí, la mayoría de los sanjuanios se quedaron de risa, estuvo todo bien. Mucha señora enojada igual también. También. Una que fue... Me decepcionaste en esta, Lucas. Una me mandó... Vos podés más que esto. ¿Cómo te vas a reír en San Juan? Ojalá que no. Dios quiera que no vaya nadie a verte. Y justo había llenado el teatro y le mandé la foto y le puse Dios quiso, chao. Claro. Hermosa respuesta. Hermosa respuesta, Lucas. Sosé provocadores. ¡Molto provocadores! Y a Eutudere. Bueno, entonces te vas a Uruguay en... Viernes que viene. El viernes que viene. Así que por ahí la semana que viene es mi última participación en este programa. Claro. Sí. ¿Necesitás apoyo para ir? Nah. Me encantaría irme a Uruguay un fin de... Con Lucas ahí, paseando de la mano. A vivir la experiencia Lucas Subsein. A vivir la experiencia Lucas Subsein.